El rol de la ganadería en el cambio climático, la reducción de los lagos y la cumbre climática en la Amazonía. Esto hoy en nuestro segmento Planeta Tierra. Un icónico edificio en la ciudad de Miami se ilumina de una manera digna. Después de tres años de pausa debido a la pandemia, se viene y regresó Santurce Slea, el festival de arte urbano más grande de Puerto Rico y el Caribe. El evento cuenta con la participación de artistas de varios países. Unos 30 murales llenan de color las calles de San Juan, que en esta ocasión vincula las artes plásticas con la música. Las actividades concluyen mañana. Y el Paramount Miami World Center en Florida iluminó su torre de 60 pisos, con la que se considera hasta el momento la bandera digital más alta del mundo. Con ella aparece el Tío Sam. La decoración rinde tributo a todos los militares que sacrificaron su vida por Estados Unidos. La torre estará iluminada así hasta el próximo martes. Y así finalizamos. Gracias por su fia sintonía. Los veo mañana. Que pasen muy buenas. Gracias.